El volumen de las inmatriculaciones queda aún por realizar investigaciones que nos permitan saber cuántos son los bienes inmatriculados, porque en cada procedimiento inmatriculador puede haber varios bienes. Pero no cabe duda de que la presentación ayer de las casi 3.000 inmatriculaciones realizadas en ese siglo es una información realmente importante. Por ejemplo, resulta curioso cuáles son los momentos en los que se concentran las inmatriculaciones. En mayo de 1931, algo tendrá que ver la República, se inmatriculan 100. En el 81 se inmatriculan más de 1.000 bienes. ¿Por qué? Porque la llegada de los socialistas al poder la interpreta la Iglesia como un riesgo de que sus pretendidas propiedades puedan perderse. Y luego, evidentemente, hay otra punta también importante, que es a continuación de la modificación del 98 de Aznar, que hace que en los cinco años siguientes se produzcan también más de 1.000 inmatriculaciones. Las inmatriculaciones se concentran en lo que podría llamarse la Navarra vacía o la Navarra vaciada, localidades pequeñas, pero que todas tienen una parroquia, varias ermitas, un frontón. Pero, bueno, luego habría que ver cuáles de los bienes inmatriculados puedan ser comunales, qué pasa con los cementerios. A nivel estatal, hay una petición muy sencilla, y es que se cumplan las palabras de Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del Gobierno, que se comprometió a realizar las modificaciones legales oportunas para la reversión de los bienes inmatriculados. Con eso nos basta.